La única pasión que te va a gustar ¿Por qué te haces la ofendida? Si no te he quitado nada Si por presumida lo dejaste, ahora te hace la dolida Te he decepcionado con una profundidad Ni él ni yo lo planeamos, pero ahora nos amamos Resígnate con ser la E, suma al recuerdo del pasado Conformate no puede ser, tú ya perdiste hacia un lado Resígnate con ser la E, ya te olvido y caso cerrado Conformate no puede ser, hacércalo yo el ganado Ni él ni yo lo planeamos, pero ahora nos amamos ¡Ja, ja, ja! ¡Verdiste! ¡Pover Julka! ¡Y sus feliz producciones! ¡Por todo el Perú! ¿Por qué te haces la ofendida? Si no te he quitado nada Si por presumida lo dejaste, ahora te hace la dolida Te he decepcionado con una profundidad Ni él ni yo lo planeamos, pero ahora nos amamos Resígnate con ser la E, suma al recuerdo del pasado Conformate no puede ser, tú ya perdiste hacia un lado Resígnate con ser la E, ya te olvido y caso cerrado Conformate no puede ser, hacércalo yo el ganado Resígnate con ser la E, ya te olvido y caso cerrado Conformate no puede ser, hacércalo yo el ganado Estudio, dares, music, viola, sin límites Música... Música... ¡Gracias!